Por fin llegó el día, hoy es 18 de septiembre, día histórico, reducción de tasas de interés y se redujeron 50 puntos base, lo estábamos mencionando en el video de ayer, una vez que veíamos el consenso en los bonos, esperar esta reducción, era muy probable que tuviéramos eso por parte de Jerome Powell. La Reserva Federal básicamente está un poco atrasada y puede ser bastante, no sabemos si es mucho o poco, pero por el momento sabemos que ellos se sienten atrasados, por eso redujeron las tasas de interés y 50 puntos base, hoy es un día usualmente de volatilidad, no espero realmente que tengamos un rumbo claro para el día de hoy, si vimos VIX levantarse, lo estábamos mencionando en el video de ayer y llegó a resistencia, de hecho llegó, subió y fue rechazado. Esto puede indicarnos que para los siguientes días veamos la volatilidad bajar nuevamente, si continúa el rechazo acá en donde estamos, eso sí, tomar en cuenta tenemos una tendencia alcista también desde las últimas semanas, pero estamos en una compresión que si resolvemos la baja podríamos ir hasta 13 y cuando VIX baja los mercados suben, estamos viendo, eso sí, que el S&P 500 está justo en resistencia, intentó un fake out días como hoy, en mi opinión no son días para tomar decisiones apresuradas, habrán personas que quieren comprar inmediatamente porque la vela es verde, habrán personas que consideran que 50 puntos base es inmediatamente alcista y compran, pero usualmente el mercado en estos días volátiles no toma un rumbo claro, es volátil, subimos rápido, caemos rápido, faltan pocos minutos para que cierre el mercado y eso fue lo que tuvimos, volatilidad, subimos un máximo a la bolsa, pero usualmente muchas personas toman ganancias después de un brinco de este tipo en días como hoy, la Reserva Federal sí redujo las tasas de interés, 50 puntos base, hoy 18 de septiembre ya es un hecho, la Reserva Federal considera que aunque la inflación está bajando y sí, lo sabemos, la inflación está bajando y rápido, lo vimos en Trueinflation también, básicamente ahora el miedo es el desempleo, o sea, el desempleo está subiendo más rápido de lo que cae la inflación, eso ya nos coloca en una nueva etapa, por eso esta reducción. Y ahora para el 7 de noviembre tenemos la siguiente reducción en donde el mercado también ya está tomando la posibilidad de otros 50 puntos base, eso sí, la probabilidad es apenas un 32%, quedan datos, va a salir desempleo, va a salir inflación, eso puede ir cambiando estos porcentajes bastante, si el desempleo sigue aumentando rápido, sí, probablemente 50 puntos base, si la inflación sigue cayendo rápido, también, si se mantienen estables, probablemente solo 25 puntos base, que es el 67% hasta el momento, pero sabemos que el desempleo, por el momento, eso sí, por el momento, es muy probable que vea más bien un retroceso, porque si tiene su tendencia alcista, usualmente históricamente desde estos puntos, el desempleo cuando está en esta zona se levanta nuevamente y suele levantarse rápido, de hecho mencionaron durante la conferencia, que usualmente cuando vemos un punto de crecimiento en desempleo vemos varios puntos más usualmente y podemos verlo en la gráfica, no se detiene rápidamente, pero tenemos una tendencia alcista a la cual es muy probable retroceder a buscar soporte nuevamente, el desempleo podría bajar a 4 otra vez y buscar ahí soporte antes de continuar al alza, lo que nos da meses, de hecho, por eso considero que la recesión, aunque es inevitable, no estamos ahí todavía, no es que queremos, pero usualmente vemos estos crecimientos para ya una etapa recesionaria y por el momento, aunque es una tendencia alcista, todavía no es parabólica, entonces sí, la Reserva Federal está ahora más preocupada por el desempleo que por la inflación y los mercados en general, hoy como menciono, no son días en donde vamos a tener un rombo claro, el dólar subió, pero ahora está en resistencia, oro sí hizo un nuevo máximo, pero fue vendido también, de hecho considero que todavía, y esto simplemente en mi opinión, podemos ver una caída más en cripto y en Bitcoin antes de resumir al alza para el mes de octubre, que usualmente octubre viene siendo los mejores meses en rendimientos para Bitcoin y hoy Bitcoin hizo básicamente un intento de breakout y por el momento se encuentra exactamente ahí en resistencia, podría visitar los 62 mil, tenemos una zona de liquidez ahí, pero creo que podríamos ser rechazados ahí y después encontrar puntos de compra más interesantes, ahora estamos exactamente en resistencias, hemos estado comprando adentro de la academia diferentes puntos en todas estas caídas y ahora creo que únicamente me interesan estos puntos, cerca de 52 mil, cerca de 53 mil, vienen siendo los mejores puntos antes de realmente salir de esta compresión, y si salimos antes, pues perfecto, pero la historia nos demuestra que justo cuando se cortan tasas de interés, los mercados toman ganancias por unos días, aunque podamos crecer, suelen tomar ganancias, como hoy básicamente, creo que ya para la vela semanal si vamos a tener mayor información en el caso de Bitcoin, queremos por el momento continuación del rebote, pero considero que si estamos aquí en resistencia, esta posibilidad de visitar y generar un poco más de miedo antes de resumir en octubre, tiene alta posibilidad. Algo que quiero que vean y por qué considero que estamos cerca de concluir esta etapa, es que ahora definitivamente podemos considerar que todo este rango que vivimos en una etapa similar del año pasado, 2023, que inició en marzo, tomó un total de unos 220 días, y ahora sí lo vemos en velas diarias, acá para los últimos meses, que inició de manera similar en marzo, no exactamente en marzo, porque como ven aquí la lateralización, fue para 17 de marzo, todo este rango que fueron 220 días, este podríamos considerar que fue en febrero, un mes antes, la etapa de lateralización, pero en tiempo, llevamos 204 días, y si se cumple, similar a lo que fue vivir la etapa del año pasado, fueron unos 220 días realmente para salir de eso, lo que se combinaría muy bien con el hecho de no solo tener un mismo rango, de la misma cantidad de tiempo, sino que sería también para octubre, donde estaríamos viendo usualmente los mejores meses para Bitcoin, y no quiero tratar de adivinar qué va a pasar a largo plazo con estos temas de recesión, de desempleo, me interesan más las gráficas, las gráficas sí siguen pareciendo una bandera alcista, una etapa de rango antes de tener una continuación, y más bien lo que podría ser la recesión, podría ser más adelante, cuando el desempleo sí se dispare nuevamente, cuando la Reserva Federal se le haya salido de control, digamos estos indicadores, tanto de inflación, tanto de desempleo, las tasas de interés tener que bajarse con más fuerza, y cuando las personas consideren que la recesión ya no va a llegar, que nuevamente, ahora creo que todo el mundo lo tiene pendiente, pero más adelante, cuando se les olvide, es donde estaríamos en puntos más altos, y es ahí donde probablemente sí estaríamos viendo inicios de una recesión y de un mercado bajista, y no solo para la bolsa, sino también para Bitcoin. Aunque la bolsa se ha mantenido en máximos históricos, sabemos que en años de elecciones, estos meses, no nos dan un rumbo claro, es usualmente después de noviembre, por eso considero que esta resistencia es importante, puesto que acá todavía nos podría mantener haciendo ping pong unos meses más hasta noviembre, semanas más en este caso, y después sí resumir. Y eso creo que serían los últimos puntos en donde definitivamente valdría ya la pena estar tomando ganancias, si vemos que se va cumpliendo todos los datos en general de desempleo aumentando, y ver si la inflación se convierte en deflación en esos casos. La dominancia de Bitcoin está en 58, estos son los puntos en donde ya podemos definitivamente estar considerando que está cerca de resistencia, mencionábamos que 60 era el último punto en donde esperaría un rechazo, porque aquí fue el breakdown hace varios años, en donde inició también la caída de la dominancia. Algunas altcoins creo que están más cerca de sus fondos, como en el caso de Ethereum Bitcoin, o sea, fondo ante Bitcoin, porque fondo ante el dólar puede ser marcado de manera muy distinta ante Bitcoin. Sí tenemos un soporte también que viene siendo este triángulo utilizándose como soporte, pero como menciono, personalmente considero que nos puede quedar después del evento de hoy una caída más, y no necesariamente tiene que ser un mínimo menor a los 49 mil, pero esos serían puntos aún más interesantes usualmente después de eventos tan grandes como los de hoy, en donde el mercado suele tomar ganancias. Vamos a verlo en los siguientes días claramente. Pueden aprender conmigo paso a paso, desde scalping hasta inversiones, portafolios, estrategias, análisis técnico, acción del precio, manejo del riesgo, todo esto en ProPlantTrading.com, concesiones en vivo, pueden seguir mi portafolio, comunidad con más de 3.500 traders, les dejo esa información abajo por si quieren ingresar, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar, y nos veremos en el siguiente video. Chao.